Hola, me llamo Pilar, tengo 12 años Vengo de Talavera de la Reina He pasado mi primer verano en New Link en Wiclo Mi experiencia ha sido muy positiva Y además de aprender mucho inglés Ahora hablo con más soltura Mi familia ha sido muy buena y simpática conmigo Y me ha acogido desde el primer momento Mi profesora siempre ha sido muy agradable y alegre Y mis compañeros, a pesar de que los conozco desde hace poco Ahora son muy amigas En Irlanda hacemos muchas actividades La que más me gustó fue el kayak Porque Irlanda tiene paisajes muy bonitos Y nos divertimos mucho en el agua Con la familia he aprendido mucho inglés Porque estamos todo el rato practicando Y ahora conozco más la cultura irlandesa También hemos hecho muchas excursiones Como a Dublín y a parques naturales Y ahora conozco más